Despierta el arco iris, vuela, que el mundo sea una acuarela Es hora de una nueva tierra, es hora del amor Es tiempo ya de abrir las puertas, de no sentir que hay diferencias Es hora que la vida crezca, para entender la flor Canción azul, tu sol de mi luz, te doy el cielo Canción azul, mi norte y sur, y así te quiero, te quiero